¿Jugar boliche? ¿Boliche? Más bien aburrido. ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡No, no, 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 no! ¡No jugarás más juegos de video el día de hoy! Vinimos a jugar un juego real. ¡Vamos, Cicerón! ¡Solo intenta divertirte! Está bien. Así se habla. Ahora, por favor, tráeme una bola. Tal vez el boliche no es tan aburrido, después de todo. ¡Cicerón! ¡Eso no fue gracioso! Lo siento, tío Porky. Intentaré ser más cuidadoso la próxima. No, no, no importa, Cicerón. ¿Por qué no te sientas y ves cómo se hace? Primero, pones tus deditos en los agujeros, llevas la bola a tu pecho, te acercas a la línea, te impulsas y luego liberas al bebé. ¡Dije al bebé! ¡Yo te salvaré, bebé! ¡Eso es tu voz! ¡Esto casi sale mal! ¡Papá! ¿Qué crees que haces con mi hombrecito? ¿Este hombrecito? ¡Eso solo estaba, eh! ¡Vaya! ¡Hola, tío Pino! ¡Cicerón! ¿Por qué me diste un bebé y no una bola de boboliche? Lo siento, tío Porky. ¿Cómo ibas a ver que no puedes jugar con bebés? Bueno, su papá...